Hola, muy buenas noches. Esta es una nueva edición del programa Conversando. Hoy tenemos dos invitadas muy simpáticas, muy entretenidas y lo más divertido para mí de entrevista, absolutamente desconocidas. Porque prácticamente no las conozco, no las he visto, pero disfruto de su carisma, de su simpatía, de su buena vida. Una de ellas es Miriam Yataco, que está aquí. Me llamó una amiga, Carmen González, y me dijo, he visto pasar por ahí, por el litoral, a una mujer absolutamente extraordinaria. Y le dije, deja hablar con ella, no tiene tiempo, entonces que vaya a tu programa. Ok, y aquí estás, Miriam, bienvenida. A veces pienso que cuando el ejército español llegó al Perú, le quitó el alma a la gente, y al quitarle el alma le quitó su identidad. Porque los seres humanos tenemos alma, y a mí me parece un error y una atrocidad que haya pretendido decir que los indios no tenían alma. Pero la cosa fue a mayores, casi casi se le quita el habla, el lenguaje quechua, esa idiosincrasia que se canaliza a través del lenguaje. ¿Qué opinas tú de esto? Claro, creo que una de las bases por las cuales se le puede a una persona negar sus derechos reales, como seres humanos, puede ser a través de percibirlos como personas en una asimetría, no siendo iguales. El hecho de pensar que las personas no tenían alma era igual como pensar que no tenían lengua. Entonces, de la misma manera que hubo un trauma de tipo de avasallamiento cultural, social, también hubo uno lingüístico. Entonces, las lenguas, de una manera u otra, pasaron a ser lenguas consideradas como expresiones de comunicación de menos valor que la tenía esta lengua europea que llegaba. Claro, y la pregunta es la siguiente. ¿Se puede decir que una lengua es de más o de menos valor? No, no. Eso desde que Ferdinand de Sassour escribió su tratado de lingüística, y eso es a principio de 1900, se sabe que todas las lenguas que son básicamente sistemas de comunicación que tienen, y voy a sobresimplificar, unos sonidos, fonologías, fonética, morfología, diferentes palabras, todas las lenguas designan con diferentes nombres o etiquetas. Esto es un vaso. Y después, cuando tienen todos esos sonidos y esas palabras, empiezan a formar oraciones, y ahí viene lo que llamamos la sintaxis. La sintaxis, sí. Está muy académica la conversa. Mientras todas las lenguas tengan eso, entonces quiere decir que todos los sistemas son iguales en ese sentido. Ahora, yo estuve en México hace ya varios o bastantes años en un congreso multilingüístico de Centroamérica, donde estaba ahí gente del Zapoteco, había gente de Guatemala. Me acuerdo incluso que había una lengua, ya en proceso de extinción, que solamente la manejaban 46 o 54 personas de una etnia de Costa Rica. Pero a mí me impresionó mucho escuchar, y quizá me acuerdo mal, no lo sé, tú refrendarás lo que yo digo, que había una lengua de 600 palabras. Sí. Sí. Ahora, disculpa la pregunta, luego con gran respeto somos peruanos y queremos nuestro país y sabemos de dónde venimos. ¿No limita eso la expresión y el desarrollo psíquico pocas palabras? No, porque cada palabra, habría que ver exactamente qué contexto se habla de 600 palabras, ¿no? Si esas palabras tienen una serie de referencias que son más amplias, porque nosotros creemos que solamente una palabra significa una cosa, pero de repente esas palabras, dependiendo de su uso, tienen muchos otros significados. Entonces habría que mirar exactamente bien. Ahora, hablemos un poco de lenguaje. Lenguaje escrito, lenguaje oral, lenguaje visual, lenguaje sensitivo. ¿Qué es lo que hace que en determinado medio, cultura o segmento de la historia, un lenguaje pueda ser más importante que el otro? ¿No es igual un lenguaje visual, por ejemplo, que yo estoy viendo ahora, a un lenguaje escrito? Claro, originalmente, inclusive viniendo de toda la historia de lo que se llama el continente europeo, ¿no? Y el momento en que empieza la escritura a desarrollarse en diferentes partes del mundo y en especial en Europa, son diferentes formas de planear lo que es el futuro. En Europa se marca mucho que hay una diferencia entre lo oral y lo escrito, siendo lo escrito que después llega a ser masivo, ¿no? Más importante o considerado más dentro de lo que es la civilización, entre comillas, que lo otro. Y ahí es donde yo creo que empiezan a haber estos desniveles. Entre la escrituralidad, siendo lo más importante, como lo vemos ahora, y otras formas de expresión, de lenguaje que son diferentes. Sí, ahora, la gente habla a través de la ropa, habla a través de los ojos, habla a través de la sonrisa, habla a través de la moda, habla a través de los sonidos o habla solamente a través de las palabras. No, yo creo que la expresión de comunicación oral es una expresión importante en la medida que hay un idioma, por ejemplo, una lengua que la estamos compartiendo y nos podemos comunicar. Pero hay otras maneras de comunicar que son muy importantes y que yo creo que, por ejemplo, en tiempos precolombinos, acá en la zona andina, se comunicaba mucho con la vestimenta. Con la vestimenta. Se comunica hasta ahora. Muchachas solteras que usan, por ejemplo, sombreros de una forma, diferentes tejidos con diferentes colores y formas. Esos son todos tipos de comunicación que ahora en el sistema actual lo consideramos arte o lo consideramos teatro o gestualidad. Pienso en una campaña política con paneles en algunos lugares de la sierra donde más que palabra hay imágenes. Claro. El peruano tiene un desarrollo, hablo del peruano quechua hablante, más oral, más visual. ¿Cómo es esta diferencia desde el punto de vista de ustedes? Lo que pasa, en general, cuando hablamos de la oralidad, que no solamente es acá en el Andes, sino en muchas partes del mundo, esto ha venido acompañado, y en el caso del quechua en especial, yo creo, con otras formas de fijar el conocimiento, otras formas de lo que uno habla, en lugar de fijarlo a través de esta escritura, se fija a través de movimientos, a través de danzas, a través de tejidos, hay otras formas sutiles y diferentes de trabajar, lo que nosotros llamamos literaciedades múltiples. Ya, ahora, esto nos conlleva, Miriam, a un problema de educación. Claro. Yo te quiero preguntar lo siguiente, a propósito de lo que hablamos de los españoles cuando llegaron al Perú, que desde luego son escenas de historia, o sea, no es que por lo menos yo esté resentido con esa situación. Yo, fue así, nosotros somos productos de otra cosa ya. ¿Por qué lengua, por qué bilingüismo tendría que ser en el ande peruano un acto de violencia? ¿Por qué no puede ser una invitación abarcadora a una integración más amplia? A ver, ¿a qué te refieres con un acto de violencia? Que te niegan tu idioma y te ponen a estudiar castellano. Exacto, es la primera vez que escucho eso de manera tan bien. Yo creo que eso es algo que el mundo castellano hablante en el país y en el mundo andino en general, no solamente en el Perú, en los otros países andinos también, percibe que es una regla no escrita, que solamente nos tenemos que constantemente comunicar en castellano. Por lo tanto, hay una especie de canal, una tendencia homogeneizante del castellano que ha negado estos otros bilingüismos. Si nosotros partimos de la idea... Te pido disculpas por la pregunta, ¿lo ha negado o lo ha desplazado? No, lo ha negado y lo ha desplazado, definitivamente. Y ahí lo que llamamos nosotros una violencia lingüística. Entonces, estos bilingüismos son bilingüismos que se han sostenido con mucho dolor. Ya, exactamente. Eso es lo que te iba a decir. ¿Por qué no dejar el dolor y dar paso al placer? No se puede hacer lo mismo desde una óptica distinta. Claro, la idea ahí sería, primero, de partir de algo que me da mucho gusto y que lo he venido viendo cada vez más a nivel masivo en los últimos años, es que el país, el Perú, es un país plurilingüe. Entonces, al aceptar que acá hay un plurilingüismo, tenemos primero que empezar a aceptar que existen una serie de bilingüismos nacionales. Y esos bilingüismos no deben ser vistos como algo doloroso ni un problema, sino como personas que tienen la posibilidad de manejar dos formas de comunicación diferentes a nivel de sonidos, palabras... Te pido permiso para interrumpirte. Es decir que no serían dos lenguas o dos idiomas, sino dos maneras de conexión. Seguro. Dos maneras de conectar. Con lo cual se amplía de otra manera el mundo psíquico. Claro. Porque mira, yo miraba alguna vez un partido de fútbol y veía a Paraguay jugar y el tipo de transmisión que hacía permitía escuchar algunas cosas que decían los jugadores porque habían puesto unos micros para escuchar cómo se tomaba la pelota y de cuando en cuando se decían cosas en guaraní. En guaraní, claro. Conozco a gente de Suiza que de pronto en sus momentos de alegría hablan en su lengua y resulta que en Suiza me parece que hay siete lenguas originarias y además saben inglés, además saben francés y además saben alemán. Exacto. Tenemos dos minutos, tiene una pausa. ¿Qué pasa con nosotros que no logramos eso? Yo creo que en general en América Latina las bases en que se forma la América Latina se forma con obviamente una percepción de que pueden existir diferentes nacionalidades, ecuatorianos, venezolanos, pero en la lengua, claro, hay una sola lengua real, una sola lengua que ha, te puedo decir, capturado de alguna manera lo que es la expresión oficial de todos los países en América Latina, salvo la situación de Paraguay. Pero por ejemplo, en Paraguay se habla guaraní. Claro, es una de las excepciones. Sin embargo, siempre el castellano ha aparecido dentro de esta asimetría lingüística como la lengua principal y el guaraní como la lengua secundaria. Sí, yo tengo un cuadro que yo le puse dos mexicanos hablando de Zapoteco, que me lo regaló hace muchos años ese blanco y negro. Zapoteco es una lengua preciosa. Enrique Polanco, que eran dos mexicanos, yo todavía no he ido a México y él justamente me dio ese cuadro. Pero en México, por ejemplo, la cultura zapoteca tiene mucha fuerza, esta cosa de Oaxaca, etcétera. Claro, yo creo que está mal mezclada, ¿no? Porque encima es ser castellano de todas maneras, pero como que respira mejor y ni se diga del mundo vasco. Ah, pero es que el mundo euskera, que ellos inclusive ya no le llaman vasco, sino el idioma de ellos es euskera, ¿no? Ellos son personas que inclusive a pesar de su límite con Francia han logrado crear una corporeidad de nación. Hay una idea de que son una sola nación y que tienen sus propios deseos y uno de sus deseos es ser leal a su lengua. Tenemos que ir a una pausa. Les cuento que me metí ayer en internet y encontré una foto en blanco y negro transmitida desde Marte. Qué maravilla, ¿no? Hoy en día podemos ver lo que pasa en Marte casi en línea porque la nave espacial está allá. Y de esto quiero hablar, de la tecnología moderna y las lenguas originales. El internet, la web, etcétera, etcétera. Vamos a una pausa y regresamos. Está aquí nosotros Miriam Yataco. Ella ha venido de Nueva York y estamos aquí encantados de tenerla en el programa Conversando. Gracias. 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 Continuamos con el segundo bloque del programa Conversando. Nunca he contado esto, pero en una época, cuando yo estudiaba psicoanálisis y psicoterapia, yo necesité trabajar para pagar mis estudios en la administración pública. Entonces sentí a trabajar a la PCM y el primer ministro me encargó formar parte de una comisión para implementar el quechua en las computadoras. Entonces, literalmente fue un regalo de Bill Gates. Me acuerdo que mandó la plata, se firmó un contrato a través de Microsoft, se armó una pequeña comisión y nosotros nos comprometimos en un plazo de cuatro o cinco meses a entregar el programa en quechua, que después Windows lo universalizó por el mundo. Un trabajo realmente lindo, precioso, que lo hicieron profesionales. Yo simplemente asistía y mi intervención era de otra naturaleza, no era propiamente. Recuerdo además que hubo una discusión entre si era el quechua de Ayacucho o el quechua del Cusco. Pero había algo a mí que no me tincaba. Y era lo siguiente, mira. Los libros de mi padre, por ejemplo, no están traducidos al quechua. Y yo me acordé en una de esas reuniones de comisiones que le preguntaron a mi papá con cierto desaire, ¿no? ¿Por qué su obra literaria, si es tan peruano, está traducida al quechua? Y él decía, porque el pueblo peruano es analfabeto en quechua. Pero había otro problema y es así que esto quiero oír. Una persona, una paciente además, me decía ayer en consultorio, yo pienso al revés que tú me decías, para nosotros, el idioma se escribe de derecha a izquierda. Para ti se escribe de izquierda a derecha. Y es verdad, los chinos se escriben de arriba para abajo y hay otro idioma que escribe de abajo para arriba. Pero en los cuatro casos, el lenguaje es lineal. Yo tengo la impresión que hay todos los originarios, estoy hablando del Perú, cuyo modo de pensar no es lineal, sino circular. Entonces, escribirle, que yo creo que es un acto necesario, inventarle un idioma, es fundamental. Pero es enmarcarlo según un aspecto lineal y un pensamiento que en realidad es, como te lo digo, es circular. Entonces, mira lo que te voy a decir, yo les agradezco que me invitan estar hablando, no se aburran con esto. El desarrollo psíquico de la mente ha sido hecho de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo y de abajo a arriba. En la selva, por ejemplo, no existe la línea recta. Pero ahora con el internet se abre un episodio maravilloso porque por primera vez vamos a poder hablar y comunicarnos en profundidad. Ya no solamente de manera lineal, sino en profundidad. Y yo quiero preguntarte una pregunta absolutamente extraña, insólita, quizá inadecuada, no lo sé. ¿De qué manera la tecnología moderna puede empatar con esto, con las lenguas o el pensamiento circular original? Claro, eso se ha trabajado ya dentro del área en que se trabaja estudios de oralidad y escritura. Pero en el Perú, para mí, la contribución de Biondi y Zapata, que son de la Universidad de Lima, tienen un libro que se llama La Palabra Permanente. Dejemos de lado los academicismos. Me parece una maravilla porque ellos justamente hablan de eso. Hablan que en la historia de la humanidad ha habido una época de la oralidad, luego pasó a lo que llaman la escribalidad y ahora estamos en la electronalidad. Y la relación que existe entre... ¿Electro? La relación que existe entre la oralidad y lo computacional es muy fuerte y sobrepasa todos los diferentes tipos de traumas que pueden haber existido entre culturas que se desarrollaban más, con formas alternativas de literacidad, que eran más en lo oral. chocaron con la escritura a nivel masivo sobre todo y hay más relación entre, por ejemplo, una persona frente a una pantalla en el que se pueda comunicar de una manera visual y obviamente todo lo que tiene que ver con YouTube. E incluso interactiva, porque digamos, si el idioma en general desde una perspectiva occidental linealizó el pensamiento, paradójicamente ahora con la tecnología moderna producida por esa sociedad occidental, lo podemos aperturar y volverlo a recircular. Así es. Además que hay una cosa que... Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Tú crees que esto beneficia el desarrollo psíquico de los pueblos con lenguas originarias? Mira, eso está por verse. Yo lo que estoy viendo es una tendencia de la gente joven, de la juventud, de tomar el espacio virtual y apropiarse de él y comunicar. Hay una gran cantidad de personas que están en el ANDE que por primera vez tienen la posibilidad de comprar o de usar su celular para grabar y están poniendo imágenes. Eso quiere decir que hay... O sea, no ponen palabras. No ponen palabras, simplemente ponen imágenes o ponen ellos hablando en momentos de intimidad. O sea, están, tienen un... Ahí hay una voz que ha estado o que no encontraba manera de expresar y de pronto sale, ¿no? Eso es número uno. Y número dos... O sea, lo que me lo estás diciendo es que la tecnología moderna a las lenguas originarias le puede ofrecer un nuevo espacio de canalización de expresión. Y es un espacio de canalización extraordinariamente poderoso porque además no solamente se comunican a lugares... O sea, estamos hablando de espacio, ¿no? Los ven, por ejemplo, en Nueva Zelandia. Tengo grupos, por ejemplo, de estudiantes ahorita en Andahuaylas que mandan mensajes o videos y los están recibiendo en Nueva Zelandia, los Maori, por ejemplo. Entonces, ahí hay dos cosas. No solamente el espacio, sino también el tiempo. Es inmediato. Va y retorna. ¿No? Entonces, yo creo que ofrece una serie de... De ventajas que todavía están por verse cómo se van a evaluar con el tiempo. Se dice que de la globalización hay dos partes. Una que puede crear realmente una homogeneización del inglés. Porque todo mundo... O sea, el mundo virtual está casi dominado por la lengua en inglés, ¿no? Tanto puede ser algo que termine de destrozar a muchas de las lenguas, como por otro lado, creo que hay partes en que, como te digo, hay una serie de ventajas de comunicación. Ahora, ¿cómo afocarlo? ¿Sería destrozar las lenguas o sería dar paso al mestizaje de la humanidad? Yo creo que eso es algo que también es algo muy importante para conversar. Porque te explico. Estoy recordando, ¿no? Muchísimos años antes, leí en los periódicos, no sé si sea verdad, aunque salió en el comercio, pongo que sí, que habían descubierto que había un gen. Que no era un gen, porque la palabra gen no se usaba. Habían descubierto algo en el cuerpo humano que explicaba por qué los pigmeos eran pigmeos. Y que con unas vacunas, los hijos de los pigmeos no serían más pigmeos, serían personas normales. Pero para un antropólogo, esa es la muerte del mundo pigmeo. Entonces, ¿con qué derecho vas a preservar a personas en su lengua si ellos quieren de repente ponerse a hablar inglés? Exacto, exacto. Entonces, ¿cómo se enfoca hoy en día esta discusión? Es un poco algo que estamos discutiendo mucho los sociolingüistas. Primero, todas las lenguas cambian. Nada es estático. Entonces, una de las cosas que ya ha dicho César Itierro, que es un muy famoso especialista en quechua, ¿no? No hablemos de cosas de quechua. Él dice que si el quechua no se propone a urbanizarse, lo cual quiere decir, por ejemplo, que, por ejemplo, si tú vas al banco de crédito, en este momento vas al banco de crédito en Bolivia y te atienden en quechua y en Elimara. Qué bonito. Entonces, hay una serie, claro, hay una serie de vocabularios cuentacorrientes que no existe en el quechua original, pero que va ingresando en el vocabulario. Bueno, el concepto de web tampoco existía en el idioma castellano. Exactamente. El castellano también varía y todo constantemente. Se dice que todas las lenguas del mundo reciben una cantidad de palabras nuevas anualmente y también dejan de usar una cantidad anualmente. O sea, que las lenguas están constantemente cambiando. Y eso tiene que ser también una realidad para las lenguas que se consideran como originarias o nativas. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, es un derecho fundamental y, en segundo lugar, va a ayudar a que las lenguas se preserven. Se preserven. Miriam, a mí me encanta que en este programa se presente gente como tú, que viene y puede mostrar en este tipo de conversación su aporte que hace por la vida, ¿no? Y por el país y por su carrera y por sus mitos y por su ilusión y por su visión del mundo. Cuéntanos de ti en Nueva York. ¿Quién es allá? Bueno, yo fui allá a estudiar. He hecho una maestría en educación bilingüe y mi trabajo de doctorado es en sociolingüística. Yo enseño cursos que tienen que ver con, básicamente, bilingüismo a nivel global. Para lo cual no necesitas saber los idiomas. No. Simplemente los niveles de interacción entre ambos. Claro. Es una cosa interesante, pero cuando uno dice que uno es lingüista, generalmente la gente percibe que hablamos muchas lenguas, ¿no? Pero eso realmente es el dominio de las personas que tienen tendencia a ser políglotas. Disculpa la pregunta. ¿Es una banderada del quechua o simplemente el quechua es una expresión más de tu mirada del mundo? No. El quechua, yo obviamente, inclusive porque, obviamente, debido a mi historia personal, madre quechua hablante, creciendo en Lima en los años 60, yo he visto las situaciones que existen nuevamente de problemas de discriminación lingüística en el país. Yo apoyo a muchas lenguas en el mundo y el quechua es, obviamente, una lengua de mi corazón, pero es una más de las lenguas con las cuales... Lo pregunto desde la metáfora, no me vayan a tomar a mal. ¿Defender el pluriculturalismo significa, entre comillas, ser de izquierda? No sé si ya esas diferencias entre derecha o izquierda existan de manera... Pero yo creo que no, ¿no? O sea, en realidad defender el multiculturalismo, la multietnia, no tiene nada que ver con la ideología. Es simplemente ser tolerantes y abiertos con nosotros mismos. Claro, y existen otras formas de definir ideología. Nosotros hablamos de la ideología lingüística cuando hablamos de espacios en los cuales hay una intolerancia con la diversidad lingüística y se quiere o se trata de imponer una sola lengua sobre las otras. Oye, Miriam, ya no sé después de lo que hemos hablado si yo hice bien o mal en participar en esa comisión para quechualizar el Windows. ¿Estaba bien o estaba mal? Bueno, yo no puedo decir... Porque a partir de lo que estamos hablando, me estás diciendo que el quechua es un idioma más bien oral y visual. Bueno, pero lo que sucede ahí, y eso es algo que... una de las cosas que te decía, que hay personas que están poniendo imagen en la internet. Pero por otro lado, hay una gran cantidad de jóvenes que están produciendo texto escrito en lenguas indígenas. Uno de ellos, los aymara. Los aymara en este momento no solamente están produciendo texto literario, creativo, poético, sino texto académico. Tenemos que terminar. Antes, permíteme comentar una cosita. Alguna vez fui yo a un encuentro de poetas multilingües, y ellos recitaban en su idioma originario, y también recitaban en castellano. Bueno, y me acuerdo que había un guatemalteco que el poema era palabras, sonidos y gestos, y de pronto estaba hablando del bosque y de los árboles, poéticamente, y hacía unos sonidos como de pájaros, y para él era poesía pura. Y ahí se entiende cómo el mundo, el lenguaje de ellos, va más allá de las palabras. Fue una experiencia preciosa, además. Yo me encuentro muy interesante y nutritivo, creo que para todos y para mí. Si tuvieras que resumir en una palabra esta conversación, ¿cómo la resumirías? Interesante. Interesante. Bueno, en fin. No te olvides, si es interesante, no te olvides de ponerla en tu web. Seguro. Ok. Gracias, bienvenida a Lima, y que tengas una linda, un lindo regreso a Nueva York. Ok. Gracias. Una pausa, y regresamos con Giselle Guerra, ella es arteterapeuta, y sus virtudes creativas y de vida las vamos a poder apreciar aquí, en el próximo bloque. ¡Gracias! 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 Una persona mandó un sobre aquí a la Mula TV, un sobre en Manila, dirigido a este programa, y dentro del sobre nos decía que entrevistáramos a alguien sobre el corazón. Y nos regaló una nariz, una nariz muy simpática, que además se ve muy bien, por ahí me la pongo en un ratito. Yo conozco a Paul Ceballos, no lo conozco mucho, lo traté de ubicar, pero él está en Argentina. Algunas personas y especializadas en el tema hablaron de Giselle Guerra, a quien yo doy la bienvenida. Y estamos aquí hablando nada más y nada menos que con una arteterapeuta, una especialista en coaching, y una mujer que expresa el drama, el amor y la vida en general a través de talleres CLAU. De manera, Giselle, que yo te doy la bienvenida. Gracias, Iván. Como hemos estado conversando sobre lenguaje y multietnia y esas cosas, empecemos por ahí, pero de otra manera. ¿Qué tanto hablamos con el cuerpo, nosotros los seres humanos? Bueno, es la mayor parte de nuestra comunicación. Y sí me pareció muy interesante escuchar a Miriam hablando de esto, porque justamente también me hizo pensar cómo en el CLAU, por ejemplo, la comunicación tiene que ver con algo anterior a lo verbal. Y es justamente conectarse desde la expresión, desde el sentir, más desde el impulso. Que quizá, me quedé pensando un poco en eso, no quiere decir por eso que el CLAU no hable, ¿no? Pero definitivamente la comunicación es muy importante para el CLAU, pero no solamente se da desde la palabra. Sino desde el cuerpo. Desde el cuerpo, desde la emoción, desde la expresión. Para el CLAU su principal herramienta es la mirada, ¿no? Y es a través de la mirada también que expresa su sentir, ¿no? Ahora, el sentimiento se expresa y se canaliza en muchos casos a través de palabras, de frases o de situaciones concretas. De acuerdo a tu experiencia, a tu trabajo, ¿cómo se expresa mejor? ¿A través de la palabra? ¿O eso es una mala mirada del asunto? ¿O a través de un conjunto de gestos y de situaciones? ¿El cuerpo puede hablar más que la literatura verbal? ¿Qué pregunta? En realidad, yo lo que te podría decir a eso y que me surge en este momento es que el cuerpo no miente. En cambio... Por eso es que los perritos cuando están contentos mueven la cola. Ahí está. Lo digo en broma. Sí, definitivamente podemos estar diciendo muchas cosas, pero el cuerpo está diciendo también, para mí, la verdad. ¿Y cómo influenciar una mente cerrada, ideologizada, hermética, prejuiciada desde el cuerpo? Bueno, por supuesto, para eso está el juego, ¿no? Y la capacidad de utilizar el cuerpo y el movimiento y la expresión desde un lugar que permita también a la persona que de repente, como tú dices, puede estar muy cerrada o muy en su cabeza, que puede hacer una integración mente-cuerpo, quizá pensamiento-corazón, ¿no? Y sí, pienso que el juego es una herramienta increíble porque justamente a través del juego lo que sucede es que no pensamos y de alguna manera nos permitimos ser nosotros mismos y ser más auténticos y no estar juzgando. De repente no le haces tanto caso a tu mente en ese momento. Yo creo que cuando un ser humano se da el lujo de jugar, encuentra ahí en el juego un espacio, por decirlo de alguna manera, para el fluir. ¿Tú compartes ese punto de vista? Por supuesto. Por supuesto, sí. ¿De eso trata tus talleres? También, sí, definitivamente en los talleres mi herramienta principal es el juego, ¿no? Y claro, lo que pretendemos es también ampliar el rango de juego de las personas que pasan por una experiencia de taller, ¿no? Y esto significa también a nivel interno que podamos conectarnos con otras cosas, que podamos mirar desde otros lugares. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, quizá conectarnos más con las emociones que están más asociadas a nuestra niñez, a la espontaneidad, al ser auténtico, honesto, al impulso. A ver, yo te digo lo siguiente, yo me considero una persona muy tímida. Para mí, ¿qué sería bueno? Un taller de risoterapia, un taller de juego, un coaching, un taller clown. ¿Cómo romper cierta rigidez que a veces tenemos nosotros los seres humanos? Bueno, pensaba en que la risa es algo serio y que definitivamente puede aportar muchísimo. Tiene que haber una risa con ética. Tú no te puedes reír de un niño secretado. Eso es un acto, no lo voy a definir con palabra para no malograr esta conversación. La risa es una cosa seria, en efecto. Te escucho. Por supuesto, porque la risa nos va a proporcionar muchas herramientas y muchas posibilidades. A través de la risa nos comunicamos, ¿no? Nos comunicamos, nos expresamos, surge una complicidad con el otro. A través de la risa nos acercamos también, ¿no? Nos conectamos, compartimos. Nos conectamos, aprendemos, comprendemos. Podemos darle a nuestra vida también un poco más de esperanza. ¿Tú dirías que la risa es, desde la metáfora, una manera de respirar, de oxigenarse? Por supuesto, claro que sí. Por supuesto, sí. Yo creo que sí, ¿no? Sabemos que la vida no siempre es fácil, pero cómo, y es lo que me gusta compartir también en los talleres, cómo estar en la dificultad de la vida, con el corazón abierto, con los pies en la tierra y con la capacidad de crear y de imaginar. Vamos a hablar ahora de clown, vamos a hablar de coaching y vamos a hablar de un trabajo bastante interesante que ella está haciendo, no solamente en Lima, sino ya fuera del país, diría yo. Pero antes quiero hablar de arteterapia. Es la primera vez que en este programa hablamos de arteterapia. ¿Qué es el arteterapia? Bueno, el arteterapia o la terapia de artes expresivas es la posibilidad de poner las artes... Sigue, sigue. Al servicio de la salud, de la transformación, de la creatividad... Y definitivamente las artes son las herramientas a través de las cuales vamos a encontrar los recursos para la vida. ¿Para la vida? Sí. Yo lo siento, sí. Y bueno, es justamente una propuesta muy interesante que de alguna manera se interrelaciona con el trabajo que hago en el clown y de alguna manera los conceptos o los fundamentos de la terapia de artes expresivas están muy ligados. Por ejemplo, con el confiar en el proceso, que es una de las cosas, con el también cuidar el fuego, viendo el fuego como la metáfora del cuidado. Como que en la arteterapia se le da mucha importancia a la metáfora y a la creatividad, ¿verdad? Sí, definitivamente. La capacidad de hacer y de deshacer creativamente, es decir, de desarrollarnos y de expresar un desarrollo a través de algo muy bonito eso. ¿Y cómo así te fuiste por la arteterapia? Bueno, en realidad mi inspiradora es este, fue, bueno, es Liliana Galván. Ajá. Cuando conocí su trabajo me quedé fascinada y ahí recién dije, bueno, esto es lo que yo quiero. Y bueno, ella tenía un taller donde eran psicólogos y artistas todos. Y me encantó su trabajo, estuve algún tiempo con ella aprendiendo y esperando, bueno, ver dónde podía estudiar esto hasta que llegó TAE, Perú, y pude hacer la maestría tres años. Que es Judith Alalú, ¿no? Judith Alalú, sí, José Miguel Calderón, Jimena Mauryal, Mónica Prado, Martín Zavala. Ya. Bueno, hay todo un equipo de profesores que son maravillosos. Ya. ¿Y de qué manera el arteterapia crees que puede ayudar a la gente? Bueno. A través del trabajo, el dibujo. Bueno, en las terapias de artes están todas las artes a disposición del terapeuta y del cliente o del paciente. Y quizá te podría decir desde mi propia experiencia, ¿no? De haber atravesado por la maestría de terapia de artes expresivas, cómo esto pudo ayudarme en mi vida. La maestría me pudo ayudar a tomar conciencia, mayor conciencia de mí, ¿no? De mis dificultades, de mi seguridad, a encontrarme con imágenes a través del hacer arte que de alguna manera fueron mensajeras de sanación. De sanación, claro. Vamos a ir a una pausa en un ratito, pero antes una última pregunta en este bloque. ¿Por qué? Todos nosotros tenemos un clavo interno. Sí. ¿Y cuál es la diferencia entre el que se siente orgulloso de ese clavo y el que lo esconde? Bueno. ¿Cuál es la diferencia de mostrarlo y esconderlo? ¿Es más libre el que lo puede mostrar? Yo creo que sí, definitivamente. ¿Significa ser más niño o simplemente tener más capacidad de interacción? Significa permitirte ser quien eres. Ser quien realmente eres. Exactamente. ¿Y qué niña hay ahí adentro de ti? Uy, una niña juguetona. Ajá. Una niña con muchos matices. Bien. Miedosa también. Miedosa también. Por supuesto. Una mujer miedosa, pero que se atrevió a ser uno de los más singulares talleres que hoy en día circulan por Lima. Vamos a una pausa y regresamos con Luis de la Guerra aquí en Conversando. La estética, el carisma, el trato fino. Está aquí en Conversando, gracias a invitadas como ella. Gracias. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 Me acaba de llamar al celular mi hermana Cecilia. Ella está en París. Nos está viendo y me dice, hermano, no se dice clon, se dice clown. Sorry, Ceci. Lo que pasa es que yo estoy preparando una edición sobre la guerra de las galaxias, diálogos con Yoda, y estoy muy involucrado con estas historias de los clones. Pero usamos eso como metáfora. Sí, justo... Clon y clown. Yo me confundí... Es muy parecido. Es muy parecido lingüísticamente o en forma real. No distinto. A ver, ¿cómo es eso? En cada forma. Y es curioso, ¿no? Porque justamente a través del clown lo que buscamos es ser menos clown. ¡Ay, diablos! Justamente en alguna oportunidad me hicieron una nota que se llamaba por un mundo más clown y menos clown. Y bueno, y esto tiene que ver porque sucede muchas veces que estamos siguiendo a otras personas, estamos identificándonos con personas, situaciones, qué sé yo, que de alguna manera no están tan de acuerdo con quiénes somos. Y yo creo que, bueno, el clown es una imitación. El clown eres tú. Qué bonito lo que dices. Es verdad. Y a veces la imitación, tú que has estudiado teatro, además lo debes saber muy bien, maquilla el clown interno. Así es. ¿Somos más libres cuando sacamos el clown interno? Sí, por supuesto, ¿no? Es permitirse, como dije hace un momento, ser uno mismo y acoger esas cosas que te conforman, que no necesariamente de repente te gusten, ¿no? Pero que son parte de uno y que justamente algo muy interesante en el clown es como, por ejemplo, siempre estamos intentando ocultar aquellas cosas que no nos gustan de nosotros. Es lo que solemos hacer. Sin embargo, en el clown es todo lo contrario. Y es justamente cuando nos mostramos de esa manera frente al público, que es el grupo que te acompaña en un taller, y nos mostramos justamente con esa dificultad o eso que nosotros de repente no acogemos tanto, que conectamos con el público y el público se conecta con nosotros y de alguna manera surge la risa o surge el cariño o la conexión con el clown. ¿Por qué? Porque estamos siendo verdaderos. Y el clown es enemigo de lo perfecto. Entonces, justamente, si alguien es perfecto, entonces no es clown. Entonces yo soy muy clown. Ahora, ¿qué pasa con las personas que tienen dificultad para dejar de ser clones? ¿Hay talleres especializados en eso? Bueno, de alguna manera lo que proponemos a través de los talleres es a tomar una mayor conexión con uno mismo, a través de juegos y dinámicas, y que vayamos como reconquistando ese ser quién somos y aceptándolo también. Y obviamente sí, a tu pregunta, por supuesto que sí. O sea, muchas veces no nos damos cuenta y creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer constantemente, ¿no? ¿Quién soy? Ahora, Giselle, tú has colocado esto que estamos hablando en un medio empresarial o de difusión organizacional, por decirlo de alguna manera más que empresarial, a través del coach. ¿Cómo has hecho esta integración? Cuéntanos. Bueno, para empezar, yo he trabajado 13 años en una empresa transnacional, una empresa sueca, y siempre, o sea, mientras estuve trabajando ahí, me di cuenta de la necesidad que había, no solamente de ganar de repente un buen sueldo, ¿no? Y estar bien remunerado, sino de también ofrecer a los trabajadores reconocimiento y comunicación, integración. Y era algo que de repente no se daba, ¿no? Y que siempre, de alguna manera, estuve diciendo, bueno, esto falta, esto realmente es bueno, es positivo, ¿no? Entonces, al formarme como clown y luego como terapeuta de artes, pude hacer una integración y que de alguna manera se deriva en dos partes. Una es el clown terapéutico, que es de alguna manera lo que hago en mis talleres de arte. Y lo que hemos hablado hace un rato. Exacto. Y otra es la intervención, bueno, de repente, a través de talleres, haciendo coaching en empresas e equipos. Y, bueno, es una experiencia que da muy buenos resultados porque justamente permite que el equipo se integre, que se estrechen vínculos positivos, que muestren su humanidad frente al otro. Que se acerquen. ¿Por qué tendría que ser eso importante para un trabajador o una empresa? Es importante porque, bueno, pasan la mayor parte de su vida ahí, ¿no? La mayor parte de sus días, porque van hacia un objetivo común, porque se necesita de una cultura de confianza. Y cuando esos talleres organizacionales son temas vinculados al trabajo o se prioriza lo personal, o depende cómo se sale la cosa. En realidad es una propuesta que, para empezar, está alineada a una solicitud del área de recursos humanos, donde se identifica cuál es la dificultad que tiene el grupo y trabajamos en base a eso. Ahora, estamos hablando de que es una propuesta que va a través del juego y de dinámicas, donde lo personal es el material principal. 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 Por supuesto. Ahora, ¿y estos problemas quién nos identifica? ¿La empresa, psicólogos, ustedes? Bueno, puede ser de distintas maneras, ¿no? Muchas veces nos llaman porque ya tienen una evaluación de clima organizacional donde se han identificado ciertos puntos y nosotros, bueno, ingresamos directamente a eso. Nos pasa también que de repente podemos conversar con el área de recursos humanos y acercarnos de alguna manera a qué puede ser lo que está pasando según lo que nos van comentando, ¿no? Y en nuestro país, ¿la cultura organizacional se está abriendo a este tipo de intervenciones? Por supuesto que sí. Con buenos resultados. Yo creo que hay mucha más conciencia del cuidado por el otro. En las empresas hay muchos casos de estrés, de autentismo también. Yo diría cotidiano. Cotidiano y no solamente humano, también empresarial. Y uno respira al final una tensión que no es de uno, pero que está en todo el ambiente y que incluso tiene que ver con la crisis económica, si es que la hay, o con los dividendos, etcétera, etcétera. Vamos a ir cerrando esta conversación. Quiero hacer algunas preguntas casi casi como imágenes. Un exceso de risa te puede llevar al llanto. ¿Por qué? Hay una frase que dijo Stephen Levin, que es uno de los creadores de la terapia de artes expresivas, que me llamó mucho la atención, que él decía, las risas son las lágrimas más fuertes y ambas nos permiten una comunicación con el otro. ¿Son dos extremos que en el fondo están muy conectados? Yo pienso que sí. ¿Tú piensas que sí? Sí. Pero qué bonito eso, ¿no? ¿Por qué es tan difícil a veces soltar a ese niño que uno tiene adentro? Bueno, puede ser por varias razones, ¿no? Pero creo que para mí están puestas en lo que te refleja el otro. O en el temor de ser juzgado, en el temor de repente de algo que hemos aprendido. O el temor que uno puede tener a uno mismo también. Quizá. Temor al rechazo. Y siento que son cosas que aprendemos en el camino de la vida, que de repente nos van como limitando. Yo siento que el niño es libre. El clown es un espíritu libre. Como dirían los gestales, es como un introyecto, algo que viene de afuera y fue absorbido. Y la gente lo asumió. Así es. ¿Es curativo reírse? Sí, totalmente. Además es buenísimo para la salud. Para las parejas la risa. Es buena. Es mala. Maravillosa. Poder encontrar espacios para reírse. En general con todo. ¿La capacidad de ironizar y de sonreír ante aspectos malos y poder verlos así también es recomendable hasta cierto punto? Claro. No sé si de repente dentro del ironizar quizá nos estaríamos yéndose a otro lado. Pero el poder reírse de las cosas que a uno le pasan, que realmente ya no puedes hacer nada porque ya te pasaron. Y bueno, entonces creo que tenemos dos opciones, ¿no? O meternos ahí en lo negativo y quedarnos sintiéndonos mal. O tener una actitud, ok, ya pasó y ahora estoy acá. Y bueno, el clown también trabaja con el presente. Y el estar aquí. Y aquí eso ya pasó. Tú debes ser muy buena terapeuta desde el punto de vista del clown. Debes ser muy contenedora, muy maternal. ¿Qué tipo de paciente te gustaría más atender? ¿Adolescentes, niños o adultos? Bueno, en el caso de los talleres de clown solamente trabajamos con adultos. Y si tuviese que atender pacientes, me encantan los niños. ¿Los niños? Me fascinan los niños, sí. Pero en general quizá todos. Tomen nota, tomen nota de esto. ¿Quieres dejar algún nombre o teléfono de página web o algo? Bueno, quizá mi página web es www.clowncoaching.com ¿Lo puedes repetir? Sí. Ok. www.clowncoaching.com Así que ya saben, a ponernos todos naricitas rojas. Se quedó ahí en el asiento. No le he podido mostrar, no me puedo parar. Bueno, la verdadera nariz se lleva en el corazón. La verdadera nariz se lleva en el corazón. Ya. Entonces, a ponerse el corazón. El color rojo clown para sonreír. Mil gracias por estar aquí. Muy no, muchísimas gracias. Gracias, Giselle. Estoy encantado de haberte conocido y estoy muy feliz, la verdad. Margie. Este es un mensaje para Margie que está en Nueva York. Mil gracias por haberme llamado y por haberme propuesto sacar este programa desde Estados Unidos. No sé si lo logremos, pero el solo hecho que te hayas fijado en el programa y que me hayas llamado, a mí me halaga y me llena de alegría. El programa ha terminado y nos vemos el próximo viernes, como siempre, en Conversando. El programa ha terminado y nos vemos el próximo viernes, como siempre, en Nueva York. El programa ha terminado y nos vemos el próximo viernes, como siempre, en Nueva York. Gracias. 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 Gracias.